Saludos, soy María del Carmen González desde el Capitolio en el Viejo San Juan. Cuando en Puerto Rico decimos que alguien rompió el molde, lo que queremos decir es que esa persona se sale de los patrones tradicionales y que derribó barreras. Nacida en el pueblo de Yabucoa, Nidia Velásquez se convirtió en la primera mujer puertorriqueña en ser elegida para el Congreso de los Estados Unidos. Escuchemos al congresista Jaquín Jeffries hablar de a quien le llaman la luchadora. Nidia Velásquez ha sido una servida pública que ha hecho una gran diferencia para las comunidades que ha sido privilegiada de representar, para los pueblos de Puerto Rico, para toda la ciudad y estado de Nueva York, y en realidad, la nación. La inspiración para hacer lo que hago obviamente me la dio la experiencia de haber tenido una niñez de escasos recursos. Mi papá se iba a trabajar a las dos, a las tres de la mañana, y cuando regresaba por la tarde, siempre nos sentábamos a ver. La primera pregunta que mi papá nos hacía era si habíamos hecho las asignaciones. Yo pude conectar educación con oportunidades. La pobreza, en lugar de ser una excusa, se convirtió en una fuerza que me empujó a mí a progresar, a dar el máximo. Esa niñez fue la fundación de lo que sería más tarde, Nidia Velásquez, la luchadora. I've had the opportunity now to serve with La Luchadora, the fighter, and see her in action. Not a moment goes by when she's in Washington, D.C., where she is not fighting to improve the lives of the constituents that she serves. During my first successful campaign for the New York State Assembly, Nidia Velásquez endorsed me. And it was inspirational because she has been such a champion on many of the issues that are important to the people that I represent. Toda persona que está en el servicio público tiene que siempre pensar que cuando el día que tú te vayas, tú mires atrás, mires hacia atrás, y que sepa que ahí tienes un grupo de jóvenes que tú ayudaste a que desarrollaran su liderazgo. A voice for the voiceless and an inspiration for us all. She demonstrates the best in what it is to be a committed, progressive, public servant. Que fuera yo en 1993, la primer mujer puertorriqueña llegada al Congreso de los Estados Unidos. Fue histórico, obviamente. Y con ello yo acepté la responsabilidad de que yo fuera la primera, pero no la última. To be inspired and serve with a leader like that, I think has helped me try to be the best possible leader that I can be. Siendo Obama el presidente, hay una vacante en la Corte Suprema. Yo era la presidenta del Caucus Hispano. Yo voy donde él, lo agarro la mano y le digo, señor presidente, en sus manos usted tiene el poder de cambiar la cara de la Corte Suprema. Y él me dice en mi oído, y yo sé que tú tienes una candidata, Sonia Sotomayor. Lo demás es historia. Esa para mí ha sido uno de los legados más importantes de mi carrera política. During the COVID-19 pandemic in the early days, she was the most important voice in making sure that Congress took decisive action to stand up for small businesses. When the history books are written about this moment, the story of Nidia Velasquez's leadership will be an amazing, intricate, important part of that journey. El cielo es el límite. Uno tiene que soñar, tienes que creer en ti. Cuando tú crees en ti, es más fácil convencer y tener la determinación. Porque si no hay determinación, por más que tú sueñes, no vas a llegar a donde tú quieres. Nidia Velasquez. Nidia Velasquez. Nidia Velasquez. Nidia Velasquez. Nidia Velasquez. Nidia Velasquez.